Quiero decir que hasta febrero del 2013, bajó sobre todo desde niño hasta la adolescencia, hasta que ocurre esto. El conductor radial Matías Vega fue detenido. Está acusado de presunto microtráfico de drogas. Cambió la vida. Fue como, no sé, no solamente mi vida profesional, que más que todo como la vida familiar, emocional. Yo después de este episodio, además de quedarme sin pega, me despidieron. Además de que se empezaban a cerrar las puertas en todos lados, o sea, no sé, tenía eventos y cosas así. El mismo día me los cancelaban por lo que había pasado. Además de todo eso, mi familia sufrió, yo creo que fue la que más sufrió. ¿Qué pasó específicamente? Específicamente pasó que un amigo me llama y me pregunta si quiero comprar marihuana. Y yo le digo que sí. Y bueno, me junto con él, llegamos hacia un funeral, algo nada que ver, y nos subimos a mi auto y cuando partimos, de repente aparecen cuatro autos, que eran autos cualquiera, no tenían brandeado nada. Y llegan, se ponen por delante de mi auto, frenan, llegan dos autos a los lados, uno atrás, y de repente se abren las puertas y se bajan de todas las puertas gente con pistola. Ese momento fue como impactante, yo pensé que me iban a matar. Sí, me iban a matar, dije, me iban a matar. Y después, como no me mataron, dije, me iban a secuestrar, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y después de repente me abren la puerta y me dicen, Mati, haz policía de investigaciones, Mati, baja las manos. Y yo estaba así, no entendía qué pasaba, era como una película de Hollywood, así. Y abrieron muchos autos por todos lados. Y bueno, y ahí me toman preso. Y lo que más me dolió fue que me acusaron de ser líder de una banda criminal. Y esa palabra criminal caló mucho en mi familia y sobre todo en mis sobrinos. Tengo sobrinos chicos y en ese momento que como, no sé, el ídolo, el superhéroe, el tío superhéroe, llega mi sobrina Lamarty y le dice a mi hermano, papi, ¿qué pasa? Mi tío es un criminal, le están diciendo eso en la tele. Eso a mí me, yo creo que, no sé, yo pude aguantar que me esposaran, que estuve tres días preso, me desnudaron completo, me revisaron todo por si tenía más marihuana en algún lado. Pero yo creo que lo que es cinco años bloqueado de los medios. ¿Bloqueado? Bloqueado. Habían oportunidades donde yo se veía quizá algún proyecto, alguna ventanita que se estaba abriendo para mí, en otras radios también. Y un día antes de firmar contrato, un día antes de comenzar con los proyectos, me bajaban. Y eso es como, no sé, para alguien que es comunicador o que ama esto, es terrible. Porque si no tenía dónde ejercer lo que tú amás, ¿qué hacía? Sí, entonces en esos cinco años me tuve que reinventar constantemente, sin perder el foco de lo que yo quería hacer con mi vida. Que yo quiero ser un comunicador. Entonces, me empecé a preparar, se fueron muchos amigos, mucha gente que estaba al lado mío se fue. Un día me vi solo, estaba solo. Lo único es que se quedaron ahí mi familia, mi papá, que es como mi coraza divina, que siempre me acompaña para todos lados. Acá ahora también. Tu papá que falleció. Y yo creo que la familia te da mucha fuerza para seguir adelante. Yo creo que sin mi mamá, sin mi hermano, sin mi sobrino, sin la familia Vega, que bueno, somos familiares con Dani. No, pero todos mis primos y todos, todos me apoyaron y estuvieron ahí en los momentos que yo, no sé, todos me miraban y me decían, Mati, ánimo, porque yo estaba encerrado en mi casa. Antes de que me detuvieran, me compré un piano justo. Y yo creo que esa fue la mejor terapia, pude tocar piano y ahí pasar un poco el trago amargo. Tú le decías antes de partir de la entrevista, la vida siempre da una oportunidad, o a veces más de una, pero hay que saber aprovecharla. Entraste a Bienvenido, haciendo un pequeño reemplazo de Voz en Off, te convertiste en notero, luego la Teletón, después el Festival de Viña, está intacto. Este aplauso es para ti, Mati. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, a la vuelta sabremos quién gana Vértigo en su primer capítulo de esta nueva temporada.